Centroamérica y el Caribe Nina Bay, Sebas Basená, Mikey Graff Z-A-K-I, Dilo así Oh, 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 oh Y si te pasa por aquí, conocerás un país Codo que te cambien la vida, dalo todo de ti Para mirar cuántos esconduras te faltan pa'l fin Seguí jugando con esfuerzo, no se cae pa' ti Nos dependemos a la batalla, la peleamos con hambre Ganamos con el paso, nos sudamos con sangre Me coloco la ruta y solo el peso es forzante Para ser el orgullo de mi tierra y mi madre Puedo ganar yo para pasárselo, güey Entramos a la cancha para hacer un equi Ganamos, soportamos, más será divertido Corazón delantero, principal del país No me siento Que no hay nada más profundo y más intenso Que el horror que provoca este momento Trascendemos en historia con el tiempo Con el tiempo No voy a parar No hay nada que me pueda detener De camino hacia la cima no pierdo la fe Y esta va para nuestra gente La voz es del continente No voy a parar De camino hacia la cima no pierdo la fe No voy a parar No hay marcha atrás Hasta ver la meta No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo No voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo El tiempo Detrás El tiempo 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 Es el tiempo Yo seguridad K, El tiempo Él Hoy estamos de humo con ti, que me gusta, estamos pilas puestas Música Estamos a la espera del árbitro principal De este partido Que nos haga las señales Para poder hacer la presentación oficial De jueces Quinta pierna De la jugadora Nuestros andritas Rehidratan Por los mejores Electro y Más este hidratado No voy a parar Tiempo detrás No voy a parar Tiempo detrás Conquistando el juego La saco de la cancha Somos una voz Somos punta del Ponemos una música de Vicente Más este hidratado Para que disfruten Nuestros amigos mexicanos Hermoso cariño Hermoso cariño A que se tomen una selfie Si no vale sin selfie Corren historia Y nos etiquetan En la página de juegos Centroamericanos y del Caribe Precioso regalo Precioso regalo El juez El árbitro principal En este momento Le vamos a poner Voy a arrancar Soy el árbitro Manejaré toda la noche Hermoso cariño Hermoso el bolivón Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con huevos Que esté contento Y feliz No puede ser Viva México lindo DJ Ok Bienvenidos nuevamente Vamos a la presentación oficial El protocolo de inicio De este partido Árbitro principal De Nicaragua Para el mundo Sergio Silva Y nuestro árbitro Auxiliar De Puerto Rico El señor Ricardo Padilla Nos vamos con la presentación oficial De la selección nacional De México Está en la cancha Con el número uno Aperas Gutiérrez Su compañera Con el número dos Abril Flores La selección nacional De Jamaica Sol de la cancha Con el número uno John Aperlini Y con el número dos La selección nacional Flores 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 Disfruten Desde el partido Entre Jamaica Y la selección nacional De México Flores 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 Gracias. 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 Cambio de lado, 4-3 arriba a México. O más bien, Jamaica. 4-3 arriba a Jamaica. Está abril hacia la línea, buen punto mexicano. Empató México. Pita. ¡Vamos! Bloqueo la excomunal de Jamaica y le dice no pasar. ¡Vamos! 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 36, arriba México. Cambio de zona, 8-6, arriba las aztecas. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ataque! ¡Fuerte por la línea por parte de México! 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 No, no sabía, yo me voy a dejar pasarle de eso, que no le pude avisar, porque yo no le había puesto el avión, si la pude, pero no está en el chat, no está en el chat, si está en una relación de la gente, ¿no? No, ahorita quería ver, me quiero ver si me puede traer a compartir, si me sale más fácil la traer aquí. Gracias. 13-18, México arriba en este primer set. Gracias. 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 La selección nacional de México. ¡Vámonos! Gracias. 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 America contra México. 7-2 lo está ganando México. Ahí está el servicio. Ahí está el servicio. Ahí está el servicio. Gutiérrez. Abril el salta. La pelota. Niqueli. Dipistar. ¿Pueden ahí? Otro punto para México. ¡Buen ataque mexicano! ¡Buen ataque mexicano! Ah, sí! ¡Buen ataque mexicano! ¡Punto de Jamaica! ¡Let's go, Jamaica! ¡Punto de Mexicano! ¡Punto de México, entonces! ¡12-3! La recepción. Ahí está el acomodo. ¡Salta ahí! Quita los bandas fuera. Y si fuera béisbol, fuera home run. Se ve a abrir con el servicio. Ya la pone en juego. ¡Oportunidad para que abri! ¡Buen toque para el conjunto de Jamaica! ¡Buen toque para el conjunto de Jamaica! ¡Sí! ¡Doc! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Gracias. Gracias. Buen bloqueo defensivo. Oportunidad para Jamaica. Es el árbitro que hay falta en la red del auxiliar. Portorriqueño, 17 a 4. Cuatro puntos separan de la victoria al conjunto mexicano. Buena la defensa ahí. De Atenas la va a pasar. Larga la pelota Kelly. Y oportunidad, preparen, apunten, disparen. Out. Cuando quieras tú, vive el fin del mar. Y bailar sin fin. ¡ JUMP! ¡ livrad preseason! ¡玉關係! ¡ servidio! Gracias por ver el video. Punto mexicano. 19 a 4. Buen toque de Jamaica. Buen toque de Jamaica. Punto para Zendes. Punto para partido. Punto para México. Set point, match point. Ahí está Abril. El toque en corto. Sale larga la pelota. El juez se linde la marca afuera. Victoria de la Selección Nacional de México. Y los aplausos que vengan. El juez se linde la marca afuera. No. 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 ¡Gracias! 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 La lucha que tengo es solo conmigo, con invento persigo lo que quiero con el sueño No voy a parar Y este año pa' mi gente, no, me he mandado el patinete No voy a parar Se ven a gozar, se vamos a, venimos a ganar, venimos a ganar No voy a parar, luchando de pie Es el tiempo de placer Tierra de mares, volcanes y valles y calles de gente que quiere en verdad El centro por dentro lleva un sentimiento, gritamos al son, Dios, unión, libertad Oh, 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 no voy a parar Tiempo de trascender Oh, 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 no voy a parar Tiempo de trascender Conquistando el juego, la saco de la cancha Somos una voz, somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza de mis ancestros Esta victoria siempre ha sido nuestra Vamos subiendo como la marea Mi diente es la prueba que no hay barrera Gritando más fuerte, una tierra valiente Levanta las manos y también lo sientes Vamos a bailar Quiero cantar, quiero gritar, las manos vamos alzar Esto va a comenzar, sorprende el epicentro, vamos a brillar La victoria es mía Tengo locura en energía Ganando todos los días Centroamérica y el calibre Lina Bade Seba Barsena Maikeyлав Zeta Acaí Dilo así De paso por aquí Conocer bajo un país Jodos que te cambian la vida Dalo todo de ti Para mirar cuantos segundos le hace falta pa'l fin Seguí jugando con esfuerzo, no se cae el partido Dependimos la batalla, la peleamos con hambre Ganamos con esfuerzo, nos sudamos con sangre Recuerdo que la vida hizo el esfuerzo por sangre Para ser el orgullo de mi tierra y mi madre Voy a coger el aire para pasárselo, vi Entramos a la cancha para hacer un equi Ganamos, soportamos, más será divertido El corazón delantero principal del país Y siento que no hay nada más profundo y más intenso Que el euforo que provoca este momento Trascendemos en historia con el tiempo Con el tiempo No hay nada que me pueda detenerte Camino hacia la cima y no pierdo la fe Y esta va para nuestra gente La voz es del continente No hay nada que me detenerte Camino hacia la cima y no pierdo la fe No voy a parar No hay marcha atrás Hasta ver la meta No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo de tracen Pero voy a parar Es inovitable, no ser pasatento La dicha que tengo Solo conmigo Con el impetu percibo lo que quiero con el cielo No voy a parar Y esta noche pa' mi gente No voy a poder podinerte No voy a parar Se verá con esa cosa Venimos a ganar Venimos a ganar No voy a parar Luchando de pie Es el tiempo de tracen Tierra de mares, volcanes y valles y calles De gente que quiere en verdad El centro por dentro lleva un sentimiento Gritamos al son de unión, libertad No voy a parar No voy a parar Tiempo de tracen No voy a parar Tiempo de tracen Conquistando el juego La saco de la cancha Somos una voz Somos punta de lanza Hoy tengo la fuerza de mis ancestros Esta victoria siempre ha sido nuestra Vamos subiendo como la marea Mi gente es la prueba que no hay barrera Gritando más fuerte Una tierra valiente Levanta las manos Y también los dientes Vamos a bailar Quiero cantar Quiero gritar Las manos vamos alzar Este va a comenzar Surprender el epicentro La victoria es mía Tengo la buena energía Ganando todos los días Centroamérica y el Caribe Nina Bates Sebas para cenar Mikey Graff Z Ata Dilo así Te pasas por aquí Conocerás un país Jodo que te cambien la vida Dalo todo de ti Para mirar cuántos segundos No hace falta para el fin Seguis jugando con esfuerzo No se cae para ti Donde venimos la batalla Y la peleamos con hambre Ganamos con esfuerzo Y nos sudamos con sangre Recuerdo que la vida Y solo esfuerzo por sangre Para ser el orgullo De mi tierra y mi madre Fue coja el aire Para pasárselo vi Entramos a la cancha Para hacer una equis Ganamos, soportamos Más será divertido Corazos delanteros Intento Más es el primer Y siento que no hay nada Más profundo Y más intenso Que lauforia Que provoca temento Trascendemos la historia Con el tiempo Con el tiempo No hay nada que me pueda detenerte, camino hacia la cima, no pierdo la fe, y esta papá no hay trajente, la voz está imantinente, no hay nada que me pueda detenerte, camino hacia la cima, no pierdo la fe, y no voy a parar, no hay más allá, hasta ver la meta, no voy a parar, luchando en el pie, es, es. El tiempo detrás es, pero no voy a parar, es sin optimizar, no hay nada que me pueda detenerte, la lucha que tengo, es solo conmigo, con invento y persigo lo que quiero conmigo, no voy a parar, no voy a parar, se ven a gozar, venimos a ganar, venimos a ganar. No voy a parar, luchando en el pie, es el tiempo detrás es. Tierras de mares, volcanes y valles y calles de gente que quiere en verdad, el centro por dentro lleva un sentimiento, gritamos al son, Dios, unión, libertad. Tierras de mares, volcanes y valles y calles de gente que quiere en verdad, no voy a parar, no voy a parar, no voy a parar, no voy a parar, no voy a parar. Eh, 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 tiempo detrás es. Conquistando el juego, la saco de la gancha, somos una voz, somos punta de lanza, hoy tengo la fuerza de mis ancestros, esta victoria siempre ha sido nuestra. Vamos subiendo como la marea, mi gente es la prueba que no hay barrera, gritando más fuerte una tierra valiente, levanta las manos y también los sientes. Vamos a bailar, quiero cantar, quiero gritar, las manos vamos a alzar, este va a comenzar, se prende el epicentro, vamos a brillar, la victoria ya es mía, tengo la buena energía, ganando todos los días. Centroamérica y el Caribe, Nina Bade, Sebas Barsená, Mikey Graff, ZA, CAI, Dilo así. Oh, 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 oh. Y si te pasas por aquí, conocerás un país, cuando creas que cambien la vida, dalo todo de ti, para mirar cuántos esconduras te faltan pa'l fin, seguir jugando con esfuerzo, no se acabe pastito. Desde venimos a la batalla, la peleamos con hambre, ganamos con esfuerzo, nos sudamos con sangre, reconoqué la rica y solo esfuerzo por sangre, para ser el orgullo de mi tierra y mi madre. Luego jala yo para pasárselo, vi, entramos a la cancha para ser una equis, ganamos, supertamos, más será, lleve el fin, dos corazones delanteros, principal del país. Y siento que no hay nada más profundo y más intenso, que el euforio que provoque temento, trascendemos en historia con el tiempo, con el tiempo. No hay nada que me pueda detener, de camino hacia la cima no pierdo la fe, y esta va para nuestra gente, la voz es del continente. No hay nada que me pueda detener, de camino hacia la cima no pierdo la fe. No hay nada que me pueda detener, de camino hacia la cima no pierdo la fe. No hay nada que me pueda detener, de camino hacia la cima no pierdo la fe. No hay nada que me pueda detener, de camino hacia la cima no pierdo la fe. No hay nada que me pueda detener, de camino hacia la cima no pierdo la fe. No hay nada que me pueda detener, de camino hacia la cima no pierdo la fe. El vicio del voleibol también es un vicio. El voleibol es un vicio. El vicio del 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 voleibol también es un vicio. El vicio del voleibol también es un vicio. El vicio del voleibol es un vicio. El vicio del voleibol es un vicio. El vicio del voleibol. El vicio del voleibol es un vicio. 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 ¿Dónde está la barra de República Dominicana? Ahí está el termómetro Preparen el termómetro Colombia ¿Dónde está la barra de la selección de Colombia? Esa, ahí va, ahí va Ah, usted está, mire con su gran camisa de Medellín Lúzcala, orgullosa, Medellín Cambio de música para la presentación Están llamando allá No hombre, se estaba pasando desapercibida Se están uniendo, se están uniendo A ver los dominicanos, busquen gente Búsquense unas 50 personas ahí para sentarlas A ver los mexicanos, ¿quién le van a apoyar hoy? Ok, ya los escuché Con una piquita colada ahí en Punta Cana Ok, nos preparamos, bienvenidos a este partido República Dominicana contra Colombia Hacemos el protocolo de inicio Con la presentación de las árbitros principales De México, la señora Marlene Hernández También fuertes los aplausos para el árbitro auxiliar El cubano, Erick Martínez Y ahora nos preparamos para presentar a la selección nacional De Colombia Con el número uno Ana Bertrana Con el número dos John Henry Moreno Ahora La presentación oficial De la selección de República Dominicana Con el número dos John Henry Moreno Y su compañera con el número dos Victoria Almanza La selección de República Dominicana Inicia el partido Se viene Ana Bertrana Con el servicio Segundo punto colombiano Lo celebra Beltrana y Moreno Colón fuera 3 a 0 Colombia Aplausos 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 Gracias. ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vamos! 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 Ya se pone bueno el partido. ¡Vamos! 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 Empatada las secciones a tres. Almanza. Todo es buena red. Cambio de lado. Cuatro a tres. Arriba Colombia. El toque elegante, sutile. El cambio de velocidad. El servicio es de la Dominicana, Julie Payano. ¡Vamos! ¡Vamos! Una de cal y una de arena. Puntos para Colombia. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buena defensa! ¡Y la Colombia! ¡Y lo responde también de una manera oportuna! Ahí está el servicio de Yuli Almanza le estaba Ahora Payano Moreno al bloqueo No consigue detener El ímpetu dominicano 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 No consigue detener No consigue detener No consigue detener No consigue detener El ímpetu dominicano No consigue detener No consigue detener No consigue detener El ímpetu dominicano No consigue detener El ímpetu dominicano No consigue detener 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 El ímpetu dominicano No consigue detener No consigue detener No consigue detener No consigue detener El ímpetu dominicano En este momento El servicio Payano La oportunidad Para la jugadora Dominicana Sale hacia la línea Acá adentro Inteligente Diversificando Sontaje En este momento La selección Nacional De república Dominicana Gracias maestro Buena defensa Ahí está Muriano Larga Almanzar Se va a preparar Va a saltar La lucha en las alturas Que dice el árbitro Ahí falta En la red colombiana Y lo celebran los dominicanos ¡Vamos! 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 19 a 16 Cambio de lado Arriba Dominicana ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Ahí está! ¡Bien más! ¡Bien más! ¡Vamos! ¡Bien más! ¡Segura! ¡Segura! Punto Dominicano Estaba 19-18 Y Dominicana Con el punto para Set point Un tiempo Solicitado Por la Selección Nacional de Colombia Quiero saber cómo están los ánimos ¡Adiós! ¡Adiós! Punto para ser República Dominicana con complicaciones Moreno la va a atacar larga Buena la defensa Ahí Despayano se va a recomponer Buena también la intención Por lo menos desde la parte defensiva Sigue Colombia, 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 Colombia El árbitro dice que está fuera Primer Se pegaron las reinas del Caribe 1-0 lo gana la República Dominicana Y no escucho El bullicio Dominicano Música ¡Viva Diego! Sí Sigue bailando para mi papá Hace que está mi pantalla Vamos pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pa, eh Acerca en mi puerta, dale Vamos a pegarnos como animales Tú me ves de a mi ritmo, es el majestismo Tu casa era la mía, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con los banditimos Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático, todos somos iguales Debe bonita con tu swing, salva Sigue bailando, ¿qué pasó? ¿te trae? Si te dan ganas de bailar, pues dale En el estático, todos somos iguales Debe bonita con tu swing, salva Sigue bailando, ¿qué pasó? ¿te trae? Si necesitas de que está un nadie Sigue bailando, mami, no pa, eh Diciéndole, ¿qué pasó? ¡Siga bailando! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Sigue segunda intención, Almanza romando afuera, 4 para Colombia, 2 para República Dominicana en el segundo sede. Para los que se están acercando, Dominicana ganó el primero. ¡Gracias! 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 5 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 arriba Dominicana otro punto Dominicano el score está 7 a 5 6 a 5 6 a 5 6 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 5 7 a 6 8 a 5 8 a 5 8 a 5 9 a 5 5 a 5 5 a 5 8 a 5 8 a 5 9 a 5 8 a 5 9 a 5 9 a 6 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 9 a 5 10 a 5 10 a 6 10 a 6 10 a 6 Vamos pegando como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja todas las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja todas las ganas Y yo aquí me queda aquí en zapatillas Ese fue el tiempo técnico solicitado por Colombia Este dato lo corroboró con el árbitro auxiliar Era el tiempo técnico de Colombia Ahí está el toque dominicano Punto para Alman Zarpayano Ahí está Colombia Beltrán Moreno va a tocar No pasa la pelota Se acerca cada vez más Dominicana a quedarse con la victoria Ayer también sumó uno Tiempo técnico señor árbitro Ok muchas gracias Tiempo técnico Sumatoria de 21 puntos Seguimos en este segundo día En los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Tiempo técnico Y del Caribe Y del Caribe Y del Caribe ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora, la presentación oficial de la Selección Nacional de México. Con el número uno, Miguel Sarabia. Con el número dos, Juana Virgen. Y ahora, la presentación de la Selección Nacional de Puerto Rico. Con el número uno, Kevin Rodríguez. Con el número dos, su compañero, Oswe Rivera. Y ahora, la presentación oficial de la Selección Nacional de Puerto Rico. ¡Vamos! 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 ¡Rolíguez! ¡Rolíguez! ¡Ramos! ¡Rols! ¡Rolíguez! Rolíguez. ¡Rolíguez! ¡Vamos! Cambio de lado, 4-3 Puerto Rico Arriba sobre México, primer set ¿Dónde está la barra de Puerto Rico? Y ¿Dónde se encuentra la fanaticada mexicana? ¡El ataque! ¡Rivera, apártese todo el mundo! ¡Vamos! ¡Fuera, apártese! ¡Fuera! ¡Fuera! Junto para Puerto Rico, fuera, la pelota de Juan Virgen. 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 El ataque por la línea. Bien del jugador puertorriqueño Kevin Rodríguez. Jugando rápido el conjunto mexicano con la bola en el acomodo hacia atrás para conseguir el punto número 9. Felipe. 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 Línea, 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 Línea. Línea, Línea, Línea. Línea, 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 Línea. Línea, Línea, Línea. Línea, Línea, Línea. Línea, Línea, Línea. Línea, 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 Línea. Línea, Línea. Línea, Línea. Línea, Línea. Línea, Línea, Línea. 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 Línea, Línea, Línea. Línea, Línea. Línea, 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 Línea. Línea, Línea, Línea. Línea, Línea. Línea, Línea, Línea. Línea, Línea. Línea, Línea. Línea, Línea, Línea. Línea, Línea, Línea. Línea, Línea, Línea. Línea, 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 Línea. Línea, Línea. Línea, 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 Línea. Línea, Línea, Línea. Y siempre estuvo azul No sé, me avisaron recién Yo no la veo Sí, acá estoy en la camarita Te voy a pedir ayuda porque estoy al sol y no veo la pantalla Ahí cambio una escena Yo no veo los colores acá Buen punto mexicano, sobre todo por la defensa Aumenta su ventaja sobre Puerto Rico 5 a 3 Esperame que deje de hablar el doctor porque no te escucho Ahí, háblame, repetime y no te escucho nada recién Y se vea la escena ¿Qué es eso? No, 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 no Dice, mira, y te dice Ahí camino Ahora voy a dormir con vos Yo no puedo No, 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 no No, 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 no Un gusto Vamos Vamos 7-4 arriba en México Rodríguez Santa Rodríguez Se va hacia la diagonal por la zona 1 Junto para Puerto Rico Gracias 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 Gracias. 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 Jugando un voleibol sencillo México. El dado resultado en este partido contra Puerto Rico. Jugando bastante al toque. ¡Buen ataque de Puerto Rico! ¡Buen ataque de Puerto Rico! Tien a nueve. Arriba México. ¡Vamos! 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 ganar este cense, acreditarían también su primera victoria en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! Errores no forzados de Puerto Rico le dan un punto más A la selección nacional de México Tiempo solicitado por parte de la selección nacional de Puerto Rico México lo gana 16 a 9 A la selección nacional de Puerto Rico Punto para Puerto Rico 16 a 10 Punto de México Qué bonita defensa de México Se viene Puerto Rico en las alturas solo Y la manda afuera Punto Mexicano Punto Mexicano Punto Mexicano Punto Mexicano Y le dice no, no, no pasarás al mejor estilo de Leo Dan Punto Mexicano Punto Mexicano Punto algunos puntos que llegan los Fran robos Punto Mexicano Punto Mexicano Punto Mexicano Punto Mexicano Punto stärnero Punto french Punto gana Punto impacted Gracias. 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 Estamos en la esperanza de la visión. Bienvenidos a los voluntarios y voluntarias para este partido. Le damos ingreso a árbitro principal Auxiliar Anotadores y jueces de línea Le damos la cordial bienvenida A la selección nacional De República Dominicana Y también le damos la cordial bienvenida A la selección nacional De Colombia A la selección nacional De República Dominicana Y también le damos la cordial bienvenida Y también le damos la cordial bienvenida Y también le damos la cordial bienvenida A la selección nacional Y también le damos la cordial bienvenida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La árbitro principal de Guatemala, la señora Sandra Cabrera. Y como árbitro auxiliar de México, Marlene Hernández. Nos preparamos para presentar a la Selección Nacional de Colombia. Con el número uno, Juana Doría. Su compañero, con el número dos, Jefferson de la Hoz. Ahora presentamos a la Selección Nacional de República Dominicana. Con el número Javier de Jesús. Con el número dos, Oscar Martínez. Con el número uno, Juana Doría. Con el número uno, Juana Doría. Con el número uno, Juana Doría. Supervisor de la Selección Nacional de República Dominicana. Gracias. 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 Sigue. 2 a 2, Dominicana y Colombia. El toque desde la voz a pase de Noriega. ¿Puedes subir el trono? Dale, dale, dale. Ahorita, repite. ¿Penso la mano? Gracias. ¿El comienzo está transmitiendo? Sí. ¿En vivo? Sí. ¿La transmisión sale del control? Sí. del control sale la caja y de la caja para allá nosotros hacemos transmisiones pero vía Facebook pero hay que conectar tengo uno que con SDI se puede sacar mejor así la verdad es que nunca he usado con el SDI pero a ver algún día sale algo pues si ya va a salir y y y y y Gracias. Junto, Dominicano, también de Colombia. Ahí está el challenge de la árbitro cuotemateca. Validación, entonces, de la árbitro cuotemateca sin reclamo de Colombia. Parece lo más justo, entonces. ¡Vamos! ¡Vamos! Un agullo a los colombianos. ¡Vamos! Cinco a cinco. ¡Vamos! 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 Buena defensa Dominicana. Lo que le vale el punto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Quiero, mientras sea de pie que uno lo hiciera, marcharme bien lejos, aprovechar el sol y escaparme de todo mi bello de amor y de sexo. Quiero, olvidar que te amé y que un día probé de esa droga que tiene en tu bello, alejarme de ti, cuando menos lo espero aparecen tus ondas de nuevo y no muero. Nuevamente de noche, como todas las noches, necesito tenerte conmigo. Necesito mi pecho, tenerte con fe, yo he latido, necesito esa magia de amor que yo siento contigo. Nuevamente la luna. Me trapo en amar, que es tuyo y no puedo evitarlo. Prisionero que ahora trae cadenas de amor y deseo, aun sabiendo que solo estas noches con vueltas te tengo. No hay estrobo de mi corazón, porque te llevo dentro. Y aunque trates de oír, soy adicto con amor y no puedo. Nuevamente de noche, como todas las noches, necesito tenerte conmigo. Nuevamente de noche, como todas las noches, necesito un pecho. No, no hay que hacer nada. Ya, ya la podemos hacer que me ve. ¡Gracias! No hay que hacer nada. ¡Gracias! 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 ¡Bajo Colombia! ¡Aven! 12 días arriba, Colombia Noriega El saldo de la OZ Otra oportunidad, el toque Que intenta el número 2 Martínez, no lo consigue Y ya está Colombia, ganándolo 13 a 10 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Cambio de lado. 16 a 12. Arriba Colombia. ¡Venga! ¡Saltaba ahí Martínez! No consigue defender el conjunto dominicano. Un punto más para Colombia. ¡Aquí está Noriega! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 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 ¡Buenos días! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El toque! ¡Balón fuera! ¡Qué buena racha por parte de Dominicana! Por eso obliga a la selección de Colombia a solicitar un tiempo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos Colombia! ¡Vamos! A un punto ya de empatar a la República Dominicana. ¡Vamos! 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 Punto para set, Colombia... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Junto para hacer nuevamente para Colombia! Ahí está Martínez coqueteando con la red de la pelota ¡Den a vos! ¡El toque, la lectura! ¡Llega, punto para Colombia! ¡Se acabó el ser! ¡21 a 19! ¡Música! ¡Ya más viejos! ¡Tu amor me hace bien! ¡Tu amor me desarmará! ¡Ay, tu amor me controló! Música 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 Palón fuera y otro punto más para Colombia, 11 a 4. Música 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 Ayerlin Jesús convirtiendo el punto para Dominicana ¡Puede terminar! Noriega, Telaoz y Colombia se quedan con el partido ¡Victoria Colombiana! Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre ellos Pero te vas a arrepentir la vida inteira Te vas a arrepentir la vida inteira ¿Puede que te cojas? Cuando tu piel cartón recicliar y amándome poder sufrir con la maldura que tiene a otra te mandaré como me está doliendo ahora que me dejas desde el tiempo de verdad para siempre y te lo advierto de una vez mejor mi cuerpo sé que algún día me hará falta mi amor y no lo digo por despeño aunque parezca te equivocaste a la alegría entre ellos pero me vas a reventir levanta las manos y también lo sientes vamos a bailar quiero cantar quiero gritar las manos vamos alzar esto va a comenzar se prende el epicentro vamos a brillar la victoria es mía tengo la buena energía ganando tanto los días centroamérica y el caribe lina bade se va a pasar mike y graf z a ta y dilo así voy a parar y te pasa por aquí cruce el brazo para que te cambien la vida dalo todo de ti para mirar cuántos secundores falta para el fin seguir jugando con esfuerzo no se cae para ti nos dependemos la batalla la peleamos con hambre ganamos con esfuerzo nos sudamos con sangre mejoro que la gris solo es por su fuerza para ser el orgullo de mi tierra y mi madre fue cojada y yo para pasárselo vi entramos a la cancha para hacer un equi ganamos supertamos más será divertido corazón delantero principal del país y siento que no hay nada más profundo y más intenso que la euforia que provoca temento trascendemos en historia con el tiempo con el tiempo no hay nada que me pueda detener de caminos y alas y me no pierdo la fe y esta va para nuestra gente la voz es del continente no hay nada que me pueda detener de caminos y alas y me no pierdo la fe y no voy a parar no hay marcha atrás haz nada de la meta no voy a parar luchando de pie es el tiempo de atrás pero voy a parar es inovitante que no ser que está dentro la lucha que tengo es solo conmigo con impetu persigo lo que quiero con decir no voy a parar y esta noche es para mi gente no no voy a poder de patinete no voy a parar la fuerza de mis ancestros esta victoria siempre ha sido nuestra vamos subiendo como la marea mi gente es la prueba que no hay barrera gritando más fuerte una tierra valiente levanta las manos y también los dientes vamos a bailar vamos a bailar quiero cantar quiero gritar las manos vamos alzar esto va a comenzar se prende el epicentro vamos a brillar la victoria es mía tengo la buena energía ganando todos los días centroamérica y el caribe lina bade se va a pasar mike y graf z a k i dilo así oh 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 y ella no voy a parar y te pasa por aquí con un serazo para hijos dos que te cambian la vida dalo todo de ti para mirar cuántos segundos ya te falta pa'l fin seguir jugando con esfuerzo no se acabe a ti nos defendemos la batalla la peleamos con hambre caramos con el paso nos sudamos con sangre recono clarito un solo esfuerzo por sangre para hacer el orgullo de mi tierra y mi madre juego calario para pasárselo vi entramos a las canchas para hacer una equis ganamos o perdamos más será divertido golazo delantero principal del país y siento que no hay nada más profundo y más intenso que la euforia que provoca este momento trascendemos en historia con el tiempo con el tiempo no hay nada que me puedo detenerte camino hacia la cima no pierdo la fe y esta va para nuestra gente la voz es del continente no que me puedo detenerte camino hacia la cima no pierdo la fe y no voy a parar no hay marcha atrás haz nada ver la meta no voy a parar luchando que es el tiempo detrás pero no voy a parar no voy a parar luchando de pie que es el tiempo detrás el día tierra de mares volcanes y valles y calles de gente que quiere en verdad el centro por dentro lleva un sentimiento gritamos al son de junio libertad no voy a parar luchando de pie tiempo detrás el día no voy a parar luchando de pie tiempo detrás el día conquistando el juego la saco de la cancha somos una voz somos punta de lanza hoy tengo la fuerza de mis ancestros esta victoria siempre ha sido nuestra vamos subiendo como la marea mi diente es la prueba que no hay barreras gritando más fuerte una tierra valiente levanta las manos y también los dientes vamos a bailar quiero cantar quiero gritar las manos vamos alzar este va a comenzar se prende el epicentro vamos a brillar la victoria es mía tengo la buena energía ganando todos los días centroamérica y el caribe lina bade se va a pasenar mike y grass z a caí dilo así y ella no voy a parar si te pasas por aquí conocerás un país todo que te cambia en la vida dalo todo de ti para mirar cuántos esconduras le falta pa'l fin seguir jugando con esfuerzo no se cae pa' ti nos dependemos a la batalla la peleamos con hambre ganamos con esfuerzo nos sudamos con sangre es por lo que la victoria solo esfuerzo por sangre para ser el orgullo de mi tierra y mi madre fue coja la yo para pasárselo entramos a la cancha para ser un equis ganamos despertamos para ser el divertido corazón delantero principal del país y siento que no hay nada más profundo y más intenso que la euforia que provoca este momento trascendemos en historia con el tiempo con el tiempo no hay nada que me pueda detener de camino hacia la cima no pierdo la fe y esta papa no hay trajente la voz es de patinete no hay nada que me pueda detener de camino hacia la cima no pierdo la fe y no voy a parar no hay marcha atrás haz nada de la meta no voy a parar luchando de pie es el tiempo de trascenderme no voy a parar luchando de pie es el tiempo de trascenderme tierra de mares volcanes y valles y calles de gente que quiere en verdad el centro por dentro lleva un sentimiento gritamos al son de un junio libertad no voy a parar tiempo de trascenderme no voy a parar tiempo de trascenderme conquistando el juego la saco de la cancha somos una voz somos punta de lanza hoy tengo la fuerza de mis ancestros esta victoria siempre ha sido nuestra vamos subiendo como la marea mi diente es la prueba que no hay barrera gritando más fuerte una tierra valiente levanta las manos y también los dientes vamos a bailar quiero cantar quiero gritar las manos vamos alzar este va a comenzar se prende el epicentro para brillar la victoria es mía tengo la buena energía ganando todos los días centroamérica y el caribe luna se va a parar se va a parar se va a parar se va a parar y dilo así y si te pasa por aquí conocerás un país todo que te cambia en la vida dalo todo de ti para mirar cuántos segundos hace falta para el fin seguir jugando con esfuerzo no se cae para ti nos despedimos la batalla la peleamos con hambre ganamos con esfuerzo nos sudamos con sangre es lo que la gente solo empieza a esfuerzar gracias a ti Gracias.